muy por fuera, va a levantar Ximénez el centro de Ximénez que sigue esperábamos que subo el Figueroa GOOOOOOOL GOOOOOOOL de M.D. Lucho Lucho, Lucho, cruciado Figueroa le dio la cabeza en 33 minutos el gol de Figueroa al partido ahora está 1 a 1, no le sirve a ninguno, por eso esto promete más emociones el empate de Delec lo veníamos diciendo, se quedó Flamengo, el equipo ecuatoriano que ya merecía el empate después de ir, de insistir una y otra vez, no había sido efectivo hasta que apareció otra vez la cabeza de Lucho Figueroa que se había perdido uno pero en el segundo facturó el 19 pero se apuntando al cielo de esta manera para anticipar a dos marcadores de Flamengo, ganarle a Wellington en el salto y con la pelada poner un cabezazo perfecto fantástico, Felipe no se pudo mover pegado al poste el empate merecido de Delec y se festeja no solo en Mosaquil se festeja en Monos Aires porque con este resultado la luz se clasifica se festeja en Asunción porque la vida viene olimpia pero a Emilec y a Flamengo no le sirven no, y que bien se negó Figueroa le sacó una cabeza a sus marcadores para este bonito gol del ex atacante de Rosario Centro vamos a festejar Lucho Andrés se festeja en Rosario también seguramente por el gol de Lucho el segundo en esta copa Santander Libertadores en el mismo arco en donde le marcó de Penal a Lucho de Paraguay